Más de seguridad de transporte colectivo se enfilaron de la ruta Alba, se cruzó hacia la zona 14 de la capital. Ellos buscan poder iniciar labores y operar finalmente. Desde las seis horas de este lunes, en las redes sociales, iniciaron a circular imágenes de una caravana de buses que iba en busca de la zona 1 capitalina para manifestar fuera de la Dirección General de Transportes y así exigir que los dejen operar. Más de 100 autobuses eran los que se observaron sobre el carril derecho de la zona 12 de Villanueva, los cuales prestaban el servicio en Amatitlán, San Miguel Petapa y Villanueva. El objetivo era llegar al centro histórico, pero les prohibieron el ingreso a la capital, por lo que estuvieron varados sobre una ruta principal, provocando un caos vehicular hasta el kilómetro 17, según las autoridades de tránsito. Para evitar más inconvenientes, habilitaron el carril del transmetro para la circulación de vehículos particulares. Los pilotos insisten en salir a operar. Por esa razón, los directivos de las asociaciones de autobuses serían recibidos en la Municipalidad de Guatemala.